Esta canción está dedicada para la niña más linda Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación En esta canción quiero hacer mención Del amor que siento por ti junto con esta pasión No hay obligación, no habrá otra ocasión Y otra mujer como tú no habrá en esta constelación Dame un chance en nada más, solo una oportunidad Sé que juntos haremos la luz para esta oscuridad No es de electricidad, es de felicidad Y es que solo por ti siento esta necesidad No quiero dar marcha atrás, sé que hay más hombres detrás Pero esto que siento yo no lo había sentido jamás No sé si soñar con las miradas que me das Y no es que exagere, pero en verdad me muero si te vas Como el viento, llegaste para robarte mi aliento Yo no miento, soy el cazador, tú el mejor alimento Soy el príncipe del cuento y tú fuiste el mejor invento Por ti los minutos quento y me arriesgaré en el intento Y ahora siento una emoción de amor al 200% Si tú no quieres lo siento, ya causaste un sentimiento Te juro por mi vida ser el hombre más atento No me digas que no, que ya ando nervioso y contento Si tú me dices que sigo, cosa que aún no lo consigo El motivo de esta rola es algo que todavía no digo No importa tu respuesta baby, yo a nada te obligo Llegó el momento, hey, quieres andar conmigo Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Hey, ja, ja Oye, debes de saber que hace mucho que no siento esto Solo tú me pones contento si estoy molesto Y lo mejor de todo es que llegaste sin buscarte Debes saber que solo necesito amarte Vengeno R, caleidoscopio Vengeno R, caleidoscopio